Afición, equipo técnico y futbolistas se han estado preparando durante toda la semana para el partido y está el ambiente que podría cortarse con una tijera. Hoy vienen al estadio con un plus de energía en sus baterías. Nadie quiere decepcionar a nadie y las expectativas del encuentro están por las nubes desde hace ya tiempo. Menudo partido nos espera. La suerte es echada, veremos quién se impone hoy. Os damos la bienvenida al estadio de San Mames, donde en unos minutos echará a rodar el balón. Vamos con las presentaciones. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un as del Deporte Rey, DJ Mario. Aquí vamos con otro duelo de la liga EA Sports. Turno del Athletic y tentará superar al Atlético. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Ruiz de Galarreta. La incursión queda en nada. El Athletic Club ya ha confirmado que este será su once. Agüel Molina. ¡Puede ser gol! Es el momento de repasar la alineación del Atlético de Madrid. En la portería estará Llano Blanc. Marcos Llorente contribuirá con su poderío físico junto a Coque Resurrección. Arriba, Griezmann. Saldrá de inicio escoltado por Morata. Marcos Llorente. ¡Ojo que la puede liar! Griezmann con el balón. Marcos Llorente la toca. ¡Va directo a gol! ¡Y salve el disparo! El Atleti no ha podido marcar, pero seguro que siguen intentándolo. Creo que tienen el gol que buscan más cerca de lo que parece. Tiene pases a su disposición. Centro directito al área. Balón rechazado, pero aún en juego. ¡Y para adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! Consigue marcar después de esa gran parada. Quien la sigue, la consigue. Por si alguien se ha perdido ese gol, ahí tenemos de nuevo a la repe. Lo cierto es que la parada es sensacional. Y bajo mi punto de vista, ha tenido mala suerte. ¡Gol, gol, 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 gol! Este gol cambia las cosas. El entrenador lo sabe. Fíjate con qué alegría y liberación ha festejado el chicharro. Sabe que medio partido está ahí. Una entrada fuera de lugar que le puede acarrear una tarjeta. No lo duda. Amarilla casi al instante. No me extraña. Entró con mucha fuerza. Cabreo monumental del entrenador con esa amarilla. ¡Gol, gol, 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 gol! Saca el balón claramente. Marcos Llorente. Le ha desaparecido el balón al rival. Nico Williams. Salió por la línea de fotos. Saque de portería. ¡Gol, gol, 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 gol! Marcos Llorente. La pelota ya no es suya. Recibe Jackie Williams. Gran robo de balón en el área. Morata. Terreno abierto para correr. Balón para Griezmann. Llorente recibe. Obstruye el tiro, pero esto no acaba. Manda la pelota lo más lejos que puede. Se terminó la primera mitad. Descanso en Samames. La primera parte ha sido bastante tranquila para él. En el buen sentido. De momento está dando un recital y con Diana incluida. A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador. ¡Gracias! 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 Se reanuda el juego. Tras el descanso, el Athletic Club de Bilbao buscará el gol del empate y que no se le escape el partido. Tiene apoyos a su alrededor. ¡Ojo! Porque ahí tiene el empate. Ese es una buena parada, ¿eh? Se acabó por hoy. Llega el momento de ir al banquillo. La que han montado en las gradas es para enmarcar. Buscan el empate de los suyos con todas sus fuerzas. Lanza el córner al centro. La defensa achica el balón. Ha hecho lo que ha querido para la majestuosa. ¡Gracias! Centro al corazón del área. Interfiere de forma determinante. Y no duda en señalar la pena máxima. Pues aquí, si son capaces de convertirlo, tienen el empate. ¡Atención! ¡Que un balón está suelto! Querían poner el broche final, pero no han podido. Griezmann. Samuel Lino. La juega Lino. La mueve bien el Atlético de Madrid. Pelota para Griezmann. Llorente puede pegarle, ¿eh? Y para el disparo. Mikel Vesga. Se ha encontrado una chaqueta negra con rayas blancas en las manos. Vesga. El subvenio acudo a objetos perdidos. Es Raúl García. ¡Ojo que ese centro va al área! Esa ocasión no llegó ni a concretarse. Fuerza renovada para los dos equipos. Momento de sustituciones. ¡Ojo que ese centro va a ser! Ruiz de Galarreta. Ataque el Athletic Club de Bilbao. La pone buscando a alguien que lo remate. Les dura poco el balón. Quedan 15 minutos. Tiene tiempo de sobra para pensar qué quiere hacer. Debería mirar al centro y ponerla. Los anfitriones están usando la energía de sus aficionados para intentar igualar el partido en el tiempo que le queda. Veramos el juego. Se reanudará en este libre directo. No le enseña la amarilla pero le avisa de que a la próxima no se lia. Se para el juego. Hay cambio de piezas en los dos conjuntos. Se le va la falta. Quiso sorprender pero le salió un tiro como los que hacía yo. A ver, ahí lo más lógico era colgarla al área, la verdad. El Athletic de Bilbao se lanza por el empate. Pero el ataque no da para más porque el equipo rival consigue hacerse con la pelota. Vamos, que esto ya termina. Solo cinco minutos más. El Atlético de Madrid está armando el ataque. Qué buena opción esta, eh. Cuando las líneas de pase raso están tapadas. Mano para Spilicueta. Al ataque y tiene apoyos. No intenta desde la larga distancia. Excelente intervención. Crisman la pone en el área. El saque de esquina acaba en nada. El pitido final marca la derrota liguera de un Athletic Club que se va a los vestuarios con la sensación de no haber dado el nivel. Perder es algo duro y cuando es solo por un gol te da más rabia aún. Ahora toca trabajar durante la semana y ya llegarán las alegrías. Hoy ha demostrado que puede ser importante en el equipo. Hoy ha sido protagonista y se ha ganado la gratitud de los aficionados de su equipo marcando el tanto que decantó el partido. ¡Gracias!